¡Qué pedo güeyes! ¡Qué pedo güeyes! ¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Qué bien! Con un poquito más de emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo más de Luis & Paul. Guates. Hoy vamos a hacer las 50 preguntas. Cosas sobre nosotros. Empezamos con la primera y es que ambos tenemos un sistema propio de escritura. ¿Sí? ¿Sí? Estudié la carrera de Bellas Artes. Soy muy torpe. Prefiero los números pares. Siempre tengo sueño. Yo no puedo dormir sin tomar 16 tragos de agua, sin respirar. 16 tragos de agua antes de dormir. Es un toque. Tengo un hijo. ¡Bien! 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 Comía tornillos cuando era pequeño. Iba por la calle, lo cogí bien, me lo metí en la boca. Algunos con grasa de coche y todo. Me encanta la sandía y el chocolate. Y toco el piano desde los 6 años. Es algo que me gusta mucho. Me encanta. Y es... Deja no anda. Luisa. 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 ¿Desde cuándo toca el piano, Luisa? Me gusta mucho escuchar a la gente para ayudarla con sus problemas. Hola, ¿me ayudas? Ayuda. Ayuda. Soy cantante, solista de un grupo de folclore. Me gusta mucho escribir. Soy tatuador. Siempre se me ha antojado comer tierra mojada y barro y esas cosas. ¿Dónde está la maceta? Tengo miedo a las arañas y sufro de vértigo. Me llamo Luisa Cacahuate porque a mi hermano no le gustaba mi nombre y decidió ponerme así de chiquita. Y todos me dicen Luisa Cacahuate. Hace unos años tuve el pelo hasta la mitad de la espalda. De largo. Natural. Sin teñir. Sin nada más. Sin aditivos ni conservantes. De niña salía en la tele. Y ahora también. Soy músico. Le tengo... Fobia a las arañas. Y a la agonía. No me toques. Spider-Man. Spider-Man. De este bebé amo la cultura egipcia. Creo en las vidas pasadas y la energía y todas esas cosas... ...extrañas. Como mucho y no engordo nada. Tengo una atracción inexplicable por... ...por el holocausto y la segunda guerra mundial y todo eso desde muy chiquita. Adoro los dulces. Me tardo mucho en comer. Sí, sí. Doy fe. Me gusta olerlo todo. Me encantan las botellas, las cajas y las piedras. Soy coleccionista de muchas cosas. Muchas cosas. Y algunas muy absurdas. Me obsesiono con casi cualquier serie. Por eso evito verlas. Una cosa que me encanta son los anillos, los collares, los pendientes. Los anillos me gustan mucho. Y una observación es que cuando voy a algún evento importante o algo así, me pongo muchos anillos. Tengo muchos y me los pongo. Me pongo muchos. 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 Se ponen muchos anillos. Prefiero el frío que el calor. Sí, hombre. Qué rara eres, ¿no? Tengo una obsesión muy extraña con dibujar caras y ojo. No tengo un solo amigo que nunca me haya dicho que soy bruja. Es bruja. No tengo paciencia para ver series, las suelo dejar a medias o así. Ni películas muy largas. No me gusta llamar la atención. Me gusta ser discreta y pasar desapercibida. Discreta. Me encanta escuchar estaciones de radio de todo el mundo. All around the world. Paul se murió, pero a mí me gustan mucho las motos. Me encantan los videojuegos, pero en compañía. Mis fechas favoritas son Halloween y Día de Muertos. No me gusta hablar de mí. No me gusta. Amo a los animales. ¡Guau! Y yo. Me encanta el mar. No quiero morir sin publicar un libro. Publica ese. Mira, lo acabo de publicar en internet. Ya me puedo morir. Ya se puede morir, por fin. Uno de mis sueños es hacer la ruta 66 o algo parecido en caravana. Quiero viajar mucho. Pufete a la mierda. Qué grosero. No me gusta la oscuridad. Me duele más el lado izquierdo del cuerpo que el derecho. Así que cuando me tienen que poner una inyección, la voy a mi derecha. Y a la pregunta que más nos han hecho. Sí. Somos novios. Hasta el siguiente video. Adiós. Baby, baby, baby. Si te gusta, quédate. Si te quedas, suscríbete. Si no te vas a la vez. Pero te vamos a extrañar. Uuuuuh.